El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, pidió aplazar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que busca regular la participación de Fuerzas Armadas en tareas policiales. Dijo que debe darse un amplio debate en el que se escuchen todas las voces y posturas, a fin de evitar que la precipitación haga incurrir en la aprobación de una ley inapropiada. Yo pediría que se aplazara al tiempo en que todas las voces puedan ser escuchadas. Ninguna regulación debe transgredir las competencias y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Ninguna regulación, desde luego, que puede facilitar que haya torturas, que haya desapariciones, que haya detenciones arbitrarias. Sobre el operativo en Tepic, Nayarit, donde personal de la Marina abatió a líderes del cártel de los Beltrán Leiva, informó que no han recibido alguna queja, pero que ya pidieron información del operativo, sobre todo ante las versiones de que hay menores de edad entre las personas que perdieron la vida. El funcionario participó en la firma de un convenio de colaboración entre la CNDH y el INE para promover la cultura cívica y el respeto a los derechos humanos. Se destacó la importancia de fomentar los valores cívicos a seis meses de que inicien los procesos electorales de 2018, en los que estarán en juego más de 3.260 cargos de elección popular. Para el mejor desarrollo del proceso electoral de 2018, no solo necesitamos estabilidad en las normas constitucionales, sino que debemos apuntalar los valores típicos de la democracia, como la inclusión, el pluralismo, la tolerancia y la participación informada. Canal Judicial Juan Carlos González